¡Suscríbete! Y dijo que todo youtuber, grande o pequeño, estaba nominado Así que me pareció una muy buena idea Y estamos aquí para hacerlo, ¿no? Es mi team of the game de lo que va de FIFA Que va, pues no sé, va desde septiembre Llevamos con este juego Luego al final, pues con los tots y tal que podré probar Pues ya seguramente mi idea cambie Pero bueno, vamos a empezar En la portería, un portero que es espectacular 82 de media, los cojones O sea, es que te lo para casi todo, tío 40 partidos y en serio Si pusieran los goles recibidos, pues molaría más Pero muy poco, sinceramente Luego de suplente tenemos a Claudio Bravo Que como veis, ha jugado solo 15 partidos Perdón Y va bastante bien La verdad es que es un portero bastante regular Te hace partidazos y pocas cantadas Así que por eso lo pongo de suplente En el lateral izquierdo El primer jugador que me compré en este FIFA Danny Rose Como veis, lo compré el 25 el día que salió Y 87 partidos jugados 0 goles, bueno, es lateral 4 asistencias y 2 tarjetas La verdad es que no os dejéis engañar por los números Porque es espectacular este jugador O sea, a mí me da súper bien Y lo recomiendo 100% En la tela izquierda suplente Tenemos a José Luis Gallá Que bueno, he jugado solo 8 partidos con él Porque también tengo a Felipe Y le estuve probando Pero bueno, también quería probar a este José Luis Gallá Seguramente saque un up Y tiene un if Pero bueno, de momento este Va bastante bien Así que pasamos a los centrales Por la parte izquierda tenemos a Kurt Zouma Kurt Zouma up Porque yo me fiché el if cuando tenía 79 de media Y como veis, 83 partidos jugados 0 goles Porque yo es que en los corres Pues no suelo centrar 2 asistencias Bueno, una tarjeta Es que es brutal este jugador Es que mirad 74 de ritmo 82 de defensa 83 de físico 1.90 de altura ¿Qué más le quieres pedir a un defensa? O sea, es el defensa completísimo Tiene un if de 81 también Pero bueno No tengo monedas para él Así que nos quedamos con este Y por la parte derecha tenemos un central Que lo utilizo todos los años En mi plantilla de Braskills Y bueno, pues como veis 15 partidos La verdad es que otro Otro que tal baila 80 de ritmo 80 de defensa 84 de físico 1.85 de altura La única pega que le puedo poner Es que es zurdo Y los centrales zurdos Bueno Luego en los En los suplentes tenemos a Gary K. Hill Como veis, 37 partidos 2 golitos Que estos 2 golitos Son los que me salvan De las derrotas En el 90 Es el típico defensa Que le pones todos al ataque Y sube él Y bueno Pues de vez en cuando Pues sí que suele marcar ¿No? Como veis 1.93 de altura 73 de ritmo 86 de defensa Un poquito inflojo en el físico Quizás para esa altura Pero bueno Yo creo que está bastante bien Lo he utilizado bastante Y también muy bueno Y como no chicos Aquí el dios del FIFA John Stones Próximamente Se avecina Alguna serie con él No veis ahí Que tiene 0 goles marcados Pues eso va a subir Va a subir bastante Las estadísticas Pues 72 de ritmo 78 de defensa 75 de físico Y 1.88 de altura ¿Es no raro? Sí Pero es que O sea Si lo probáis en un equipo En plan con muchos shifts Y tal Es el que más va a destacar Os lo digo de verdad Porque es el que más o menos Te quita el handicap ¿No? Es por decirlo de así manera El anti-handicap Y luego si lo pruebas En un equipo normal Pues no creo que destaque tanto Pero ¿Quién sabe? Lateral derecho Pues el de siempre chicos Kyle Walker 86 partidos 4 goles 5 asistencias La verdad es que yo Los laterales Pues los utilizo más Para no sé Para subir a la banda Y tal Tampoco Tampoco juego Para meter con ellos Obviamente son laterales Pero bueno 90 de ritmo 77 de defensa 80 de físico El más chetao Chicos Ya sabéis Como es este Kyle Walker Que está chetadísimo Desde FIFA 12 En FIFA 13 Ya la gente Lo viene utilizando Y bueno Pues tenemos aquí A Dani Carvajal 15 partidos Una asistencia No puedo decir mucho de él Tampoco Simplemente que rinde bien 81 de ritmo Quizás un poco flojo Para ser lateral 81 de defensa 82 de físico 71 de pase 79 de regate Que eso está bastante bien Y nada más que añadir Es bastante bueno Y pasamos con lo Con la parte gorda ya ¿No? Vamos a ver Por la parte izquierda Tenemos a Ilka y Gundogan Que la verdad es que Todos los FIFA estoy enamorado de él Encima que me hace química Con mis Royce Y claro Pues pasa lo que pasa 12 partidos Un golito 4 asistencias La verdad es que esto lo utilizo más Como para controlar el medio del campo ¿No? Hacer tipo de Xavi Por decirlo de alguna manera 75 de ritmo 71 de tiro Mentira Porque pega cada alonso Que es impresionante 82 de pase 85 de regate Que el regate es impresionante O sea me encanta Como regate este Ilka y Gundogan 63 de defensa Que bueno Pues tampoco le pido que defienda Y 72 de físico Que está bastante bien Para medir un 80 Pues yo creo que está bastante bien Como veis 1100 monedas Está tiradísimo de precio Y es que es muy bueno este Ilka y Gundogan Por la parte derecha Yaya Ture chicos 56 partidos 26 goles De esos 26 25 son golazos Si, 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 si Ese es Ture yaya chicos Y 10 asistencias 76 de ritmo Es el Ture más flojo De estos últimos Fifas Pero es que ya no está A su nivel Obviamente Como veis me costó 90.000 monedas Y 76 de ritmo 83 de tiro Que es mentira Tienen 99 de tiro Es brutal Este Ilka yaya 81 de pase Que tampoco creo que sea tan poco Yo creo que tiene algo más 79 de regate 70 de defensa Y 86 de físico Es un toro Un 89 además Quizás un poquitín lento Pero es que abusa con ese cuerpo que tiene Y es brutal En los MC suplentes Pues tenemos a Dembele Que es de los primeros MCs que me fiché Como veis 56 partidos 7 goles 10 asistencias Bastante bien 4 de filigrana 77 de ritmo Como veis Su estadística más baja Es la defensa Que bueno Tampoco hay que utilizarla en defensa No creo que este Defienda muy bien Y lo demás Pues bueno 72 de tiro 75 de pase 77 de regate 82 Y 82 de regate Y físico Bastante bueno este Dembele Por aquí tenemos a Oscar Que lo empecé utilizando de MCO Pero claro Es que viene Coutinho Y te quita el puesto Oscar lo siento 47 partidos 19 goles 14 asistencias La verdad es que bastante bien este Oscar Como siempre todos los años Pues va Va súper bien Este Este jugador del Chelsea Y bueno Pues la estadística más baja siempre en la defensa Porque claro Es un MCO Y no va a defender 84 de pase Que yo le pondría un poquito más O sea De regate Que yo le pondría un poquito más Porque lleva el balón Contradísimo en el pie Y poco más que añadir De este Oscar Muy bueno De MCO Tenemos a James Rodríguez Chicos 15 partidos 12 goles 5 asistencias Es que es muy bueno Es que todo lo que tira lo mete 78 de ritmo Yo le pondría un poquitín más 86 de tiro Yo creo que sí Incluso diría 87-68 Porque es muy bueno Este tiro de James 84 de pase Que genial 85 de regate Que lo he dicho Lleva el balón pegadísimo al pie 40 de defensa Que no le dé falta para nada Y 72 de físico Para un 80 de altura Quizás le ve un poco flojo Pero bueno Tiene bastante equilibrio Tiene bastante balance Y por eso le cuesta A los defensas quitarle el balón Así que este James Es brutal De MCO Suplente tenemos a Coutinho 14 partidos 7 goles 3 asistencias Es que es que Es que Qué decir de este Filip Coutinho Qué decir Pues nada 82 de ritmo Sí 74 de tiro Un poquitín más le pondría 81 de pase 87 de regate O sea Es que tú haces el regate De los gatillos Y el jugador ya te va solo Es que te va solo O sea Él solo Se pone a correr por ahí Con los gatillos Y fuera 56 de físico Que bueno Para un 71 de altura Que mide Pues yo creo que está bastante bien Y pasamos a los delanteros Por la parte derecha Tenemos a Serdam Sakiric Chicos Como veis 61 partidos 19 goles 18 asistencias Yo creo que es el Bale barato Mucha gente lo ha subido Como tal 87 de ritmo Que corre muchísimo 77 de tiro Quizás le falla un poco 77 de pase Pues pase de extremo El último pase Es bastante importante Pero bueno 85 de regate Que la lleva muy pegada Y 74 de físico Pues bueno 1.69 Está bastante bien Como veis 4 de filigranas 4 de pierna mala La verdad es que Los tiros de calidad Están bastante chetaos Desde Serdam Sakiri Y muy bueno De extremo derecho Suplente Tenemos a Douglas Costa 27 partidos 7 goles 1 asistencia La verdad es que Un poquitín flojo Yo creo Pero bueno Me ha encantado Lo he probado en la plantilla De Brasskillers Por eso tiene Tan pocos goles Porque siempre jugo A marcar golazos Con esa plantilla Y bueno 90 de ritmo 75 de tiro Quizás es lo que más le falla Y ese 36 de regate Bueno pues al tener 5 de skills Yo le pondría un poquito más Simplemente Eso Nada más que añadir De delantero centro Tenemos a Loic Remit Chicos 61 partidos 51 goles 23 asistencias La verdad es que Desde que me lo compré Me ha ido genial Todos los partidos Me rinde a un altísimo nivel 90 de ritmo 80 de tiro ¿Qué más quieres de un delantero? Tiene, corre, tira bien Quizás un poquitín flojo De físico 71 para medir un 85 Es la única pega que le pongo Y de suplente Pues tenemos a Griezmann 8 partidos 7 goles Lo he probado muy poco Es verdad Pero bueno Los 8 partidos que le he probado Es brutal este Antoine Lo único que le falla Bueno pues delantero zurdo No me acaba de convencer Pero bueno Es en plan Sturridge Sin las O sea con 4 de filigranas 75 de ritmo 81 de tiro Y bueno 68 de físico Que tampoco Como tiene buen balance Pues tampoco es bastante importante Vamos con el extremo izquierdo Chicos Marco Reus Pues claro Mi jugador favorito 13 partidos 9 goles 2 asistencias 4 de skills 90 de ritmo Brutal 84 de tiro Tiene 90 85 de pase El último pase Es bestial 86 de regate Lleva el balón controladísimo Las 4 de skills Pues le permiten hacer ahí Todos los regates Que le dé la gana 3 de 9 de defensa Que sin más Y 64 de físico Pues un poquito Inflojo sinceramente Pero es que tío Es que es brutal Como veis lo compré Por 55.000 maneras Ahora Pues Dos meses o así Bueno si lo veis ahí Y es que es muy bueno chicos Este Marco Reus Tiene una versión IF Pero claro Es que no dan las coins Para probarle Entonces habrá que conformarse Con este Muy bueno este Marco Reus Y en el suplente Pues he puesto dos extremos izquierdos El primero que tuve Yannick Bolasi 47 partidos 19 goles Esas 5 skills Pues le da mucho juego A este jugador Y 88 de ritmo Que corre bastante Quizás El tiro es lo que más le falla A este Bolasi 68 de tiro Pues no No es que sea muy Muy destacable 79 de físico Que está bastante bien Y 83 de regate Que no No sé por qué tiene 83 Si tiene 5 de filigrana No tiene mucha lógica Y por último chicos Memphis Depay 48 partidos 19 goles 8 asistencias Pues quizás Le faltan las 5 skills Del año pasado De FIFA 15 Pero bueno 90 de ritmo 78 de tiro 73 de pase 85 de regate Y 75 de físico Pues lo dicho Muy bueno este Memphis Depay La verdad es que tiene un regate brutal Corre bastante Y Y nada más chicos Este es mi Tocht La verdad es que tiene el nombre Ahí trambólico Pero bueno Este es mi Team of the game Si Arian es verdad Que Que hace un torneo Pues sí que la verdad es que me gustaría Me gustaría participar en él Sé que bueno Tengo 475 suscriptores Y No soy muy conocido Pero bueno Espero que Que se lo hagáis compartir Que el canal crezca ahí a tope Si Si juego Por alguna casualidad Pues jugaré con Con este equipo Este es mi Mi equipo del Del juego De lo que llevamos De FIFA Eso sí Y bueno pues si Aún no sabéis Quien es Arian Pues yo también Os invito desde aquí A que hagáis Vuestro Vuestro equipo Del Del FIFA Lo único que tenéis que hacer Pues es aquí Utilizar el El hashtag Que está utilizando Arian En su vídeo Os recuerdo que tenéis Su canal en la descripción Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo un poco diferente Una plantilla Y lo dicho Compartid el vídeo Dejad un pedazo de like Suscribidos Solo estáis Y hasta la próxima chavales Adiós Buenas Youtube Maníacos Bienvenidos a un nuevo vídeo De Invisimals Batalla de Cazadores Y bueno chicos Nos encontramos En Stonehenge Tras el anterior vídeo El apoyo que tuvo Fue increíble Me alegro de que os haya gustado Pues bueno Volvemos con este juego Este segundo capítulo Y vamos a ir a Stonehenge Necesitamos ganar Siete oleadas O sea A siete rivales seguidos Y tengo a Metal Mood A nivel 9 ¡Suscríbete al canal!